Bien, entonces el montaje de este experimento es muy sencillo, si tienen una interfaz 850 esta ya trae integrado aquí la salida de poder, entonces solo necesitan dos cables, no hay que agregarle nada más, entonces, con estos dos cables, como pueden ver tienen lagartos de ambos lados, solo necesitamos uno, con uno suficiente, entonces insertamos aquí y acá y en el software vamos a pedirle que mida voltaje y corriente, hay varios dispositivos a los que vamos a ver si son ohmicos o no, varias sustancias y varios dispositivos, comencemos con un resistor de fábrica, es este resistor con colorcitos, uno puede saber qué resistencia tiene, la vamos a medir y si la pendiente pues es queda una recta, es porque si es ohmico, luego tenemos un diodo, vamos a verlo un poco más cerca, el diodo es negro y tiene una línea color plateado, este material, vamos a ver si es ohmico o no, está hecho de silicio, vamos a ver cómo se comporta, el resistor pues otra vez más de cerca, luego tenemos también la mina de grafito que ustedes van a traer, se va a medir también así, y ahí está, eso es todo, entonces se le va dando diferentes voltajes, cuando estamos haciendo la primera parte se le da diferentes voltajes y para esos voltajes se mide qué corriente está suministrando pasco, entonces se van corteando esos puntos y si queda una recta es que el material es ohmico y si queda algo que no es una recta, no es ohmico, si queda una recta con la pendiente la recta se puede sacar, en el caso del agua y en el caso del grafito se puede sacar la resistividad y en el caso del resistor pues podemos sacar la resistencia y ver, compararla con el valor que dicen las bandas de color. Muy bien, entonces ahorita vamos a explicar cómo configurar pasco, también es muy sencillo, vamos a jalar indicadores digitales, necesitamos dos, ponemos uno acá y jalamos el otro acá, pero ya no escojamos qué variables porque no hemos configurado el hardware, en configuración de hardware como estoy usando la interfaz 850, hacen clic aquí en la salida donde están conectados los cables y ven que tiene un sensor de voltaje corriente, lo aplicamos, esto es súper práctico porque no hay que conectar sensores externos, ya tiene sus propios sensores, eso es suficiente, entonces aquí le damos seleccionar medida, le doy voltaje de salida y seleccionar medida corriente de salida, entonces como recordarán lo que tengo conectado ahí es el agua, entonces tenemos eso ahí y sería bueno tener un Excel para ir almacenando los datos, entonces tenemos el Excel, y bueno, entonces tenemos aquí el Excel, entonces con el generador de señal, muy importante esta parte, le tenemos que poner en la salida 1 que la señal de salida sea de corriente continua, no sino de corriente continua, y aquí vamos variando el voltaje, podemos ir variando de un volt en un volt o algo así, va a depender mucho de cada material, para el diodo, en la guía les pide que vayan de punto 2 en punto 2, porque es importante que esos primeros valores son muy importantes, pero para el agua, que es lo que tengo ahorita, podemos ir como de uno en uno y ver qué es lo que pasa, entonces aquí tengo ahorita un voltaje de salida de uno, entonces ahorita le voy a dar a esta parte donde dice automático, eso es para que cuando yo le dé grabar, al mismo tiempo que mide, al mismo tiempo envíe el voltaje al circuito, entonces le doy aquí ahorita en registrar, y ven ustedes que como estoy tirándole un volt de salida, pues él me da punto 999, la corriente me está dando este valor todo cambiante, así que tal vez conviene mejor cambiarle la frecuencia de muestreo, entonces vamos a cambiar la frecuencia de muestreo, está en 20 Hz, ponemos una frecuencia de 1 Hz, que es decir que va a tomar una muestra cada segundo, le vuelvo a dar, y ahí está, entonces me da un valor un poco más estable, esto aún así no me gusta, podemos ponerlo en miliamperes, porque es como más práctico, el valor, está todavía fluctuando mucho, entonces si ustedes ven que está fluctuando mucho, como es el agua, y no pues no está dándome un valor muy acertado, podemos ir a usar una gráfica mejor, entonces si esto les complica mucho, podemos quitar este display, y podemos poner mejor una gráfica para la corriente, porque es normal que eso pase, que los materiales fluctúen, con la resistencia no va a pasar, pero con los demás materiales sí, entonces le damos aquí a corriente de salida, y entonces eso fue lo que nos dio la última vez, entonces eso lo siguiente, dejamos así, está bien, entonces voy a volver a darle, vamos a probar ahí, aquí, entonces vean que está fluctuando bastante, podemos cambiarle para que esté en miliamperes, ahí está, si está cambiando bastante, por ejemplo positivo y negativo, entonces en este caso podemos probar con un voltaje más alto, entonces vamos a poner un voltaje más alto, aquí, vamos a probar con 5, entonces que tenemos ahí, sí, ahí está mejor, con un voltaje más alto ya no estamos registrando valores tan fluctuantes en la corriente, entonces ahí está perfecto, entonces ese valor es el que registramos, voy a darle detener, y voy a sacar un promedio de los valores que me dio la corriente, entonces con un resaltatextos podemos sacar una media 3.268 miliamperes para 4.91 volts, entonces aquí vamos a a poner una columna con el voltaje en volts y una columna con la corriente en miliamperes entonces 4.991 y la corriente fue de 3.268 entonces ahora ya tenemos ese primer valor, entonces ahora vamos a ponerle otro pongámosle 7 voy a ir de 2 en 2 le doy y entonces me está tirando eso dejemos que mida unos pocos minutos unos pocos segundos podemos parar ahí entonces voy a tomar solo estos últimos parecieran ser los mejores los últimos esos últimos de acá parecieron ya estar más estables entonces tenemos 6.987 y 5.054 ese comportamiento de que está bajando lo pueden ustedes incluir en su discusión me parece interesantísimo que esté reduciéndose yo sé que el agua como es agua no destilada no logré conseguir agua destilada puede estar dando ese resultado porque se esté haciendo hidrólisis o porque se estén separando los sillones adentro eso es muy normal que ocurra entonces vamos a ver ahí tenemos ese valor 8.986 para una corriente que ahora está subiendo ahora está subiendo eso es interesante la voy a dejar ahí entonces ahí se voy como nunca dejó de subir voy a usar el promedio de todos los valores 7.451 y ahora probamos con quiero ver si me da 11 volts creo que si me puede dar 11 volts entonces tenemos 10.983 y miremos la corriente está como reduciéndose ahí ¿verdad? parecía estarse estabilizando en un valor se está estabilizando un valor entonces voy a tomar ese valor que serían estos últimos venga y cada vez está más estable vamos a parar entonces me da una media de 10.671 miliamperes y voy a usar un último punto con 13 volts 12.98 mira ahí se está estabilizando bastante ahí ya está está bien estable tomemos los últimos valores tenemos ahí 13.266 y bueno ahí van ustedes a tomar la cantidad de puntos que les pide la guía y solo ustedes un valor demostrativo entonces si yo grafico estas dos variables veamos si nos queda algo lineal o no eso es básicamente que sea ohmico o no si queda lineal si es ohmico entonces como la variable independiente era el voltaje por eso las puse en ese orden el voltaje es mi variable horizontal normalmente las grafican al revés para que la pendiente sea la resistencia ahorita la pendiente no sería la resistencia sino el inverso de la pendiente sea la resistencia entonces como están viendo ustedes que el el r cuadrado de 0.99 está bastante bien quiere decir que si el agua se está comportando como un material iónico ¿verdad? entonces para que este gráfico esté bien como me gustaría que estuviera para para su uniforme recuerden que tienen que agregarle títulos en los ejes dimensionales horizontal primario vertical primario y este de aquí es la corriente en miliamperes y este de aquí sería el voltaje aplicado en volts ahora también barras de error ¿verdad? hoy hay que ponerle barras de error para eso ustedes tienen que investigar tienen que leer cuál es la incertidumbre de los sensores pasco de de la salida de voltaje ¿verdad? entonces ahí está la resistencia se puede sacar como el inverso de esta pendiente si quieren sacar la resistencia que les voy a pedir la resistividad para el agua si se las pido por eso necesitamos ancho, alto y profundidad porque necesitamos el área transversal y el largo como aquí estoy usando el beaker no tiene mucho sentido hablar de esas dimensiones tiene que ser un objeto así cilíndrico así con simetría cilíndrica pero si quieren la resistencia como un dato interesante es la pendiente de si usamos el eje vertical como que fuera el voltaje que es al revés de como lo usé entonces aquí por eso estoy usando la funda pendiente puede ser como que si mi Y fuera el voltaje y mi X la corriente pues la corriente está en milis entonces creo que el resultado hay que multiplicarlo por mil entonces me dio ese valor y eso lo multiplicamos por mil para que no esté en miliamperes entonces me está dando que esa agua que tengo en ese beaker tiene una resistencia aproximada de 173 ohm ¿si? bastante bastante razonable entonces eso es lo que tienen que hacer entonces lo tienen que hacer con el agua en la pecera que sea rectangular con el grafito con el resistor y con el dió luego hay otros experimentos otros dos experimentos que es con el grafito y probando los diferentes calibres ¿verdad? de la escala AB y HB y finalmente tienen que hacerlo con la temperatura con el agua eso sí es con el beaker agarra un poco de agua caliente lo echan y no van a cambiar el voltaje lo dejan fijo y solo van midiendo la temperatura y van midiendo el voltaje y la corriente a medida que el tiempo avanza y se va enfriando el agua para ver de cómo depende la resistencia del agua en términos de la temperatura la resistividad del agua en términos de la temperatura cuando estén trabajando el diodo la corriente fluctúa mucho así que lo que yo recomiendo es aquí ya hice dos medidas hice una con punto 2 y una con punto 4 la siguiente sería la de punto 6 entonces como la corriente fluctúa mucho lo que hice fue que la frecuencia la puse en 10 Hz como pueden ver aquí abajo y lo dejé medir medio minuto y el promedio que saque en ese medio minuto entonces le doy ahí entonces ahora con punto 6 conforme más voltaje tenga menos va a fluctuar y no se mira tanto las fluctuaciones como las que vimos hace un ratito entonces ahí lo dejo punto 59.7 sería el voltaje que lo estoy aplicando y dejémoslo unos 30 segundos cuando ya tengamos esos 30 segundos pues el promedio usamos sería más o menos por ahí está fluctuando mucho pero usamos ese promedio 1.464 y entonces ya no se complica tanto el hecho de que esté muy ruidoso usamos el criterio de que lo que nos dé en promedio en 30 segundos eso va a ser para el diodo bueno me gustó mostrarles aquí el resultado que me quedó para el diodo estos son 6 puntos ustedes tienen que hacer 7 siempre tengan cuidado si están usando la interfaz PASCO la pequeña que la corriente nunca exceda los 500 miliamperes porque la interfaz PASCO 750 no da tanta corriente esta la que estoy usando de 850 si lo da entonces si ustedes van viendo que el diodo la corriente está creciendo 300 miliamperes usen algún voltaje intermedio por ejemplo yo usé .2 .4 .6 pueden usar .7 pueden usar .9 algunos de los puntos intermedios y de .1 en .1 para que no exceda los 500 miliamperes máximos que puede dar la interfaz PASCO viejita bueno ya habiendo dicho eso este comportamiento no es lineal a pesar que el coeficiente nos queda .7 que no está bien o sea ya está algo malo ven que la recta no pasa por ahí el comportamiento pareciera ser de tipo exponencial entonces vamos a intentar hacer exponencial le agrego una regresión exponencial y que me tire la ecuación y el r cuadrado y se dan cuenta que el comportamiento es mejor mucho mejor exponencial comparado con el lineal aún así no está del todo acertado entonces eso nos hace sospechar que este dispositivo no es ómico porque no es lineal su comportamiento si entonces si quieren quitemos la relación exponencial miremos la lineal ahí claramente se mira que no es ómico ahí si ya hemos continuado se mira todavía un poquito más abrupto el cambio ahora